Emanuel veía a todos un mundo gris Buscaba que su camino no fuera así Hasta que apareció su amigo Luis Y le presentó su vida más feliz Con pobreza sin riqueza se pida al fin No te pierdas en la pena lucha por ti Ser un creador de sueños debe ser Todos tenemos un sitio para crecer Lalalalalalalalalalalala Esa noche el barrio se pintó del gorgón, con el repique alegre del tambor. La tristeza se alejó del corazón y la luna brillaba hacia su esplendor. Con pobreza sin riqueza se fida al fin, no te pierdas en la pena, lucha por ti. Ser un creador de sueños debes querer, todos tenemos un sitio para crecer. Todos tenemos un sitio para crecer. Todos tenemos un sitio para crecer.